Se la ha jugado, se la ha jugado Joder si se la ha jugado chaval, menudo triple que se ha lanzado el tío este ¿Dónde vas con los facetags? Se la suda todo loco Empezar esto es una tontería eh No, no, no Aurelio no tiene flash Ale Ashe Lo he visto eh Enorme tío Si se intenta hacer un hard time game, chaval, lo se Otra cuadra Ashe Pero cuidado eh ¿A quién a quién? Estarás la penta esta noche No hay nada Wayblade Jinx, te dice el Thresh Jugo, eh, espera el juego